Hola, hola ¿Todo bien? Manosa, creo que se fue, se fue, la 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 bla 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 y tira, se fue, se fue, la señal, el wifi, el todo, y no la verdad son ustedes, ustedes por no pagar Tienes razón, se me olvido pagar mi dosis diaria de bits para que funcione mi inter No, no es cierto Eso no es cierto ¿Quién te hizo creer tal barbarie? ¿Quién te hizo firmar ese contrato todo feo? No, 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 Bensito, no Liberalo, libera un avión, Bensito, no, no, no